La decisión de Telefe sobre Gran Hermano tras el triunfo de Argentina. Los fanáticos de este reality tendrán que esperar para disfrutar de otro domingo de eliminación. Uno de los programas más vistos de la televisión argentina es, sin dudas, Gran Hermano. Cada semana, el ciclo de Telefe, demuestra que supera por varios puntos a la competencia en las métricas del rating. Cada domingo se vive una eliminación dentro del ciclo, ya que uno de los concursantes abandona la casa. En esta oportunidad, la Gal estará suspendida por la victoria de la selección argentina en Qatar como ganador de la Copa, y se emitirá el día lunes 19 de diciembre. A través de sus stories de Instagram, Santiago del Moro, conductor del ciclo más famoso Gran Hermano, anunció que la gala pasa para la noche del lunes y demostró su felicidad por la gran final del mundo, en la que el plantel de Leo Messi levantó la copa después de 36 años. La gala de eliminación pasa a mañana lunes 21.45 horas por obvias razones jajaja, escribió del Moro en sus stories de Instagram, haciendo referencia al reality Gran Hermano, los cuales también tuvieron la oportunidad de ver el gran partido de Argentina ante Francia, a pesar de estar encerrados y aislados del mundo exterior. El conductor del ciclo compartió una foto de Lionel Messi besando a la Copa del Mundo, luego del gran triunfo ante Francia, y dejó en claro que es esa la razón por la cual la gala de eliminación de GH no saldrá al aire. Sin dudas, la alegría de todos los argentinos alrededor del mundo, generó diferentes cambios en la programación, como pasó con Gran Hermano, esta noche. Los fanáticos del ciclo de Telefe tendrán que esperar hasta mañana en la noche para disfrutar de la gran eliminación.